Es la historia de un joven norteamericano que al no tener esperanzas de un buen futuro decide escaparse a Guadalajara para cumplir un sueño a pesar de los obstáculos sociales, culturales y geográficos, ser un mariachero. Mariachi gringo es una película de Tom Gustafson con la colaboración de la cantante Lila Downs y se exhibirá en Los Ángeles durante la muestra de Cine Guadalajara. Será la función de gala durante la inauguración de la muestra el viernes 12 de octubre y también se exhibirá el sábado 13 y domingo 14 en el Teatro 17 del Complejo AMC de los Estudios Universal. ¡Gracias!